Bueno, estas son las pulseras redondas de Hama. He hecho esta de Pokeball y esta otra, son redonditas, y luego he hecho también estas. Una de florecitas y esta otra, de cuadraditos. Esto queda para atarlo, le he puesto dos hilitos que luego se quedan ataditos y se hacen un nudito. Gracias. Gracias.